El Cielo con Nubes Rojas ¿Te acordás cuando pintabas los cielos con nubes rojas? La maestra me retaba, ¿te acordás? Así dibujar los cielos celestes y las nubes blancas ¿Lo que son? No, no sabemos Bueno, no, para vos es así Vos sos médico, entonces la sangre es roja, ¿no? Las nubes son blancas Sí ¿Qué tenemos? Un preso, pelea en una cárcel Herida cortante abdominal No, no me levanto, tendrán por un preso Facundo estaba en la cama con el compañero Dale, 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 dale Acá ¿Qué es lo que están aquí? Nada Tranquilo ¡Nuestro hijo! ¡Nuestro hijo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Dale! Se llama Ricardo Gómez Declaró que fue él quien me disparó a su hijo ¿Está bien? ¡Mírame! 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 Estaba sentado, sin vida Es sentir así, mamá Algo más distinto El otro era tu papá Pensá por qué pasaron las cosas Que no hay casualidades Que no hay casualidades Que no hay casualidades